Se van a caracterizar alteraciones en el metabolismo que está del metabolismo Ya, pero para eso no entiendan, más que uno no entiendan ¿Estamos entiendo? Para eso justamente Entonces tenemos niveles, ¿no? Como se está produciendo el metabolismo Esto es algo común, es menos frecuente Realmente, es ratito, que el genética también debe haber hecho estas semillas Por ejemplo, quemas deben haber hecho en la urbina S O algo así, ¿no? Esas no son muy comunes en estos medios, entonces se lo haces a pasar un poco más rápido Pero esta es extraordinaria, ¿no? Esto es bastante recuente Es la acción del que dice, ahora, eso hay que analizar para que acabo ¿Bien? Pues ahí está clara el dosis Seguimos Entonces, cuando se producen alteraciones en el metabolismo en este caso De la urbina Entonces, por ejemplo, por cualquier cosa, que no se elimine, que no se conjugue Que haya mucha producción, etc. Conviene establecer la urbina Y va a generar una alteración llamada hipervirubinemia Cuando esta hipervirubinemia Cuando ya ese nivel de hipervirubinemia Sutea el doble del curador máximo Recibe una persona hace intensa ¡Gracias! ¡Gracias!